Rosario Guadalupe Chávez Moguel, profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, se registró como candidata para el cargo de rectoría de dicha universidad en compañía de otros profesores, cuerpo de sus propuestas. Dijo que la solicitud que haría la Junta de Gobierno sería que valoraran a fondo los proyectos de cada postulado, así como su trayectoria en la pedagogía con mayor enfoque y dedicación a los jóvenes universitarios de Chiapas. Sí solicito que se tome en cuenta el proyecto, que sean muy objetivos al valorar el proyecto y el perfil de quien va a dirigir la universidad y por supuesto yo seré muy respetuosa de la decisión de la Junta de Gobierno porque es nuestro máximo órgano y les brindo todo mi respeto y trabajaremos con quien sea rector. Cabe mencionar que la universidad finalizará el registro de aspirantes el 25 de noviembre con horario de 10 a 2 y de 5 a 8. Con imágenes de Ignacio Vázquez para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.